Y ahora vamos a platicar con Marisa Ortiz sobre el tema del fraude político, ¿cómo va la deliberación? Bueno, la deliberación en este momento va muy buena, a comparación de otros modelos en los que he estado, la mayoría de los delegados están participando, se ve que fluyen las ideas muy bien, en partes iguales están aceptando ideas y también rechazándolas, lo cual es muy bueno para que haya debate, que no todos los puntos de vista se acepten, porque esencialmente son muchas personas y todas tienen un diferente punto de vista. ¿Qué países son los que rechazan en su mayoría este tipo de cosas? Pues en este caso no exactamente rechazando, sino completamente las reformas, una de las cuales importantes es la educación, para mejor educación cívica, pero rechazan algunos puntos de ella como lo son Australia, Irak e Inglaterra, por en este caso. Muchas gracias Marisa, que continúen con éxito. Igualmente, buena suerte.